¡Pase! Disculpe, vengo a dejar mis papeles para el programa de apoyo al empleo. Tome asiento, por favor. ¿Me presta su carnet? Muy bien, es usted mayor de 18 años. ¿Trajo, por su caso, la factura de luz, agua o gas? Sí, también está el croquis de mi domicilio impreso en Google Maps. Ahora es más fácil. Sí, está muy bien. También necesitaré su currículo, por favor. Claro que sí. Y también viene con la fotografía. Me dijeron que eso es importante. Sí. ¿Tuviera, por si acaso, algún estudio superior para adjuntarlo? No, en realidad yo no sabía que esto era un requisito. No, no, se preocupe. No es un requisito indispensable. Pero claro que le va a ayudar bastante. Entonces, si lo tuviera, puede adjuntarlo. El servicio público de empleo te da la oportunidad de encontrar un trabajo. Más aún, si sufres de alguna discapacidad. Puedes presentar tus papeles de manera virtual o de manera presencial. Porque con trabajo todo es posible.